Bueno, pues al final la sensación es de que has perdido dos puntos por el minuto en el que te empata en el partido. Si ves que sí te han dormido luego, pues igual estábamos con otras sensaciones, pero bueno, pero eso, al final, tal como se ha resolvido el partido, pues tenemos la sensación de que hemos perdido dos puntos. Yo creo que hicimos lo más difícil, que era ponernos por delante en la primera parte, y en la segunda parte ya, quitar por la inercia de guardar el resultado, pues dejamos de hacer cosas que tendríamos que haber hecho, como buscar un segundo gol, por ejemplo, y ellos también apretaban en su campo, y bueno, al final, quieras o no, vas 1-0, o sea, 0-1, y el equipo rival te aprieta, tú te metes, y prácticamente por la inercia del partido, pues te metes atrás, y al final tuvimos la mala suerte de que, de que encajamos el gol, si no llegara a ser así, pues todos tendríamos otra cara. Sí, puede ser, puede ser, al final ellos llegaron mucho en la segunda parte, muchos centros laterales, supimos defender a algunos, pero al final, si te hacen tantos centros laterales, tantas llegadas, pues al final tienes la mala suerte de que en alguno te encajan el gol. Sí, la verdad que un partido muy atractivo, un partido que le gustará mucho a la afición, y un partido en el que, después de este empate, pues nos jugamos la vida, tenemos 3 puntos, un duelo muy importante de los que a priori, o el año pasado, terminaron arriba en la liga, y a priori, pues que, dos equipos que apuntan muy alto, y nada, tenemos que corregir los errores que hicimos contra Lizarra, es un partido totalmente distinto, pero, pero eso, y tenemos que entrenar esta semana a tope, y salir a por los 3 puntos. No, yo creo que el equipo está preparado, hemos hecho una temporada en la que hemos estado muy bien, hemos cogido un muy buen tono físico, y yo creo que, si, tanto que venga ahora, como la jornada 10, que eso da igual, vamos a salir a tope, y yo creo que no va a haber problemas. No, yo creo que el partido del domingo fue un poco una excepción, ya sea por las circunstancias del campo, del rival, al final te tienes que adaptar a todo tipo de juego, y sabes que, que si vas allí, pues de, de la manera que, en la que jugar, por ejemplo, en Anduba o en otro campo, pues vas a tener muchos problemas, y nosotros, pues eso, pensábamos que, que la mejor decisión era jugar un juego mucho más sencillo, más simple, mucho más práctico, y pensábamos que así va a ser mucho más sencillo sacar los puntos. Sí, en los entrenamientos, si veis, yo creo que, que hay mucha más propuesta de juego, en Anduba, al final, el campo te permite jugar mucho más el balón, sacar el balón jugado desde atrás, y ya iremos viendo durante la temporada, pero en principio, el plan es jugar más que Lodoya, que ya te digo que era un poco de excepción. Bueno, yo, al final, estoy preparado para jugar en las dos posiciones, como dices, y el míster, si ve que yo puedo aportar más en una o en otra, pues yo encantado de poder aportar al equipo. Gracias por ver el video.